Hola gente bonita, espero que estén muy bien Como pueden ver, hoy no estoy en mi casa Estoy con esta pequeña bebé que se llama Mala Mala, compórtate Y en esta ocasión estoy en el departamento de una persona que no es minimalista Entonces voy a revisar la parte de la cocina El refrigerador, el congelador Porque tiene muchísimas cosas Y ella dice que todo sirve, que todo se usa Que no hay nada echado a perder Entonces voy a echarle un vistazo a toda esa parte de la cocina A ver si es cierto Y a ver que se puede mejorar O que cosas se pueden organizar de una mejor manera ¿Ok? Empezamos Hasta ahorita todo esto se ve bien La decoración está pequeña, minimalista Pero vamos a ver que tanto hay aquí Lo primero es sacar todo Para poder revisar bien la fecha de caducidad Y todo lo que está mal acomodado Entonces voy a sacar todas las cosas del refrigerador Y del congelador Y lo vamos a poner aquí Es el refrigerador vacío Lo único que dejé adentro es la cerveza y la coca Evidentemente no ha caducado la cerveza Y creo que falta muchísimo tiempo Para que esto pase Ok, los huevos están bien Estas tiras de tocino Ya caducaron Este queso no se sabe Pero se ve medio de plástico Así que yo creo que esto no caduca Estas están bien Esto ya caducó Esto está bien Esto está en vinagre Esto ya tiene poquito Esto está bien Esto está bien Esto yo creo que ya caducó Pero tampoco trae la fecha Entonces lo damos por bueno Este es mi lonche de hoy Así que todo bien Este ya caducó Esto está bien Esto está bien Esta... ¿Qué habíamos dicho? ¿Caducó o no caducó? Ah, muy bien Esto está bien Este ya caducó Este ya caducó Esto está bien Esto igual ya caducó Esto está bien Esto está bien Esto ya caducó Esto está bien La fruta está un poquito desordenada Porque hay cosas como que en bolsa Hay cosas fuera de bolsa Pero esto está bien Este... Este... A este amiguito le queda como... Creo que este pobre murió hace como una semana Pero vamos a darle chance No es comida Se puede El ajo yo creo que está bien Pero también se había salido de su bolsita Estos están como en el límite Pero vamos a... Vamos a darle chance a la fruta y a la verdura ¿Qué hay aquí? Esto no sé qué sea Pero yo creo que ella no me lo comía Esto es para valientes Vamos a dejarlo en el área de lo caducó Esto está bien Esto también Esto también Esto también ¡Oh! Qué delicia Esto también se ve bastante nuevo Ajá caduca 2021 Estos duraznos rebanados También están bien La mermelada también Aunque estoy viendo Cuatro mermeladas Hay cuatro mermeladas Y había cinco Una ya está caduca Entonces No sé realmente Qué tanta mermelada Como esta persona Creo que O sea Para acabarse estas mermeladas Está difícil Hay cinco mermeladas Y una ya está caduca Esto no ha caducado Los champiñones están bien La cebolla está bien Tenemos aquí una salsita De salsa verde Esta no viene Así que Ni modo El Philadelphia Este se acaba rápido Esto no ha caducado Aquí tenemos unas salchichas Que son para mala Entonces No Todavía no te vamos a dar Y aquí tenemos también Carne molida de pavo Que espero que no haya caducado Y aquí hay un pedazo de queso Esto no caduca O sea Sí pero No Tenemos Maple Algo parecido al maple Otra mantequilla Esta ya casi no tiene Bueno No es mantequilla Esto ya caducó En abril de 2020 Pero al rato me voy a comer una A ver si Saben buenas Un gran pedazo de queso Esto está rico Todavía La valentina Yo creo que en todas las casas de México Hay una salsa valentina Y esto no ha caducado Este es cajeta Se ve un poquito rara la verdad Pero es probablemente Es de pueblo Es muy natural Está un poquito rara Yo creo que tal vez no está buena Pero no sé Zanahorias Siguen bien Una cebollita igual Esto es Queso de algún otro tipo Creo Tenemos un bote vacío Probablemente necesitaba que se mantuviera frío Por alguna razón Entonces Hay un bote vacío También hay una botellita vacía Que no sé qué estaba haciendo ahí adentro Y dos bolsas vacías Por último Tenemos unas deliciosas tortillas de harina Y aceitunas Esto yo creo que también está bien Solo esa esquinita Fueron las cosas que ya están echadas a perder O que ya pasó su fecha de caducidad La verdad yo creí que iban a ser más cosas Al parecer Todo lo de aquí sí sirve Pero son muchos productos Cada quien lo que le guste comer O como le guste vivir Les recuerdo que esto es para una sola persona Y a mí se me hace que hay demasiados productos O sea tenemos 5 mermeladas Y tenemos muchísimos aderezos Entonces Como que no hay mucha comida Comida Como que hay muchos complementos Alcohol sobre todo Entonces por eso está tan saturado el refrigerador Y casi todas estas cosas Como la mayonesa El aderezo Las salsas Pues tiene una fecha de caducidad Muy 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 lejana Y lo mismo con el alcohol Entonces creo que por eso Pues siguen entrando cosas Y como lo demás dura muchísimo tiempo Es que se empieza a acumular O se ve muy saturado Pero pues cada quien Como le gusta tener su refrigerador Al menos esas cosas ya están Caducas Y ya las vamos a sacar Esto se me hace que quedó mucho mejor Aquí el espacio de la puerta No me acuerdo que tanto tenía Pero creo que está un poquito mejor aprovechado Para que lo demás No esté ocupando tanto espacio Adentro del refrigerador Y aquí la verdad No hay tanto que se pueda hacer Porque son demasiadas las cosas Y esto está De hecho este cajón Hasta está como medio vencido Es mucho el peso que tiene aquí Y es el único que tiene buena altura Entonces de por sí La distribución no me encanta Pero bueno Es lo que Es lo que le funciona A quien lo usa Y a quien vive aquí No mala No Y aquí esta parte Quedó un poquito más despejado Al principio yo sentía Que no cabía nada Y ahorita Aquí todavía hay espacio Para poner más cosas Esto está un poquito más a la mano Aquí está todo lo de quesos Y tortillas Y todo lo demás Pues son salsas y aderezos Básicamente todo el refrigerador Son salsas y aderezos Creo que quedó un poquito mejor Ya encontramos Donde estaba la comida Es muchísima la cantidad De comida que hay aquí Aparte de todo Falta la alacena Pues no es como que Come tanto esta mujer Está delgada Está chaparrita Entonces yo creo que de verdad O sea no sé cuánto tiempo Le va a durar este bloque de queso Sin sumar todo el queso Que ya tenemos allá Pero bueno Vamos a revisar esto A ver si hay algo que Que de plano se pueda eliminar Pero la verdad no creo No hay mucho que hacer Yo recomendaría Dejar de comprar comida De aquí a tres meses O de aquí a seis meses Para ver si Si se hace espacio Obviamente todo lo que está aquí Pues todavía está En buen estado Porque está congelado Hay muchos Hay muchos productos Que tienen la fecha de caducidad Pasada Pero como se metieron Al congelador Pues todavía no están Echados a perder Entonces Yo no sé si esto es lo normal Déjenme en los comentarios Si esto es algo normal Y yo lo veo como algo excesivo Aquí hay de todo Hay muchos tipos de pan Hay bagels Hay english muffins Hay pan con ajo Hay pan pita Hay hasta sopecitos Tenemos por acá Y ni te diga En la parte de proteína Hay salmón Carne de res Carne de pavo Hay salchichas Hay pollo O bueno Se supone que esto es pollo Yo no confiaría mucho Me gusta la parte De que exista variedad De comida Que haya muchas opciones Pero para mí Si es algo excesivo A mí si me desesperaría Tener el refrigerador Y el congelador Tan lleno Pero tiene muchas ventajas Y la verdad Se ve muy rico Todo lo que hay aquí Ahora vamos a ver Si todo esto Vuelve a entrar En ese pequeño espacio Y esto es casi lo último Más mermeladas Vean nada más Creo que aquí va a ser difícil Encontrar algo Que ya esté echado a perder Porque casi todos estos Son igual productos Que tienen muchos Conservadores Su fecha de caducidad Generalmente está muy lejana ¿A quién deja esta cantidad de papas? Te acabas las papas Y ya Vean nomás Y esta es la última Última parte Por si fuera poco Aquí también tenemos Bebidas sobre todo Y cosas Pues no perecederas Hay algo de alcohol Hay cocas Y este closet Tiene de todo Pero esta es la parte Que faltaba de comida Todo esto es lo que vamos a sacar Esta parte está echada a perder Y esta parte Decidimos regalar Toda esta parte de comida Porque son productos Que dejó aquí otra persona O que fuera un regalo O que no se van a consumir En el futuro próximo Entonces es mejor Regalarlo a alguien más Que alguien más Lo pueda usar Y lo aproveche Esa fue toda la parte De comida Como pudieron ver Fracasé Todo quedó casi igual Hubo muy poquitas cosas Que pudimos sacar Del refrigerador No sacamos nada Del congelador Y hubo otras cosas Que sacamos Del área de despensa Entonces Aunque sea poquito Ahí quedó un huequito Para que lo pueda Volver a llenar Este departamento Tiene tres recámaras Tiene tres closets Y los tres closets Están ocupados Entonces creo que Si estoy viendo Una conducta Un poquito acumuladora Eso fue todo De este video Espero que les haya gustado Espero poder hacer Más videos como este Si les gustó Déjenmelo en los comentarios Por la premura De tiempo No pudimos Hacer grandes cambios Realmente Voy a estar En este departamento Menos de un día entero Por eso tampoco Pude hacer mucha diferencia Pero creo que aquí Lo importante Es darse cuenta De la conducta Acumuladora O darse cuenta De que probablemente Es momento De cambiar el sistema No hay tantas cosas Que están echadas a perder No hay tantas cosas Que están caducadas Pero dentro de un año Es muy probable Que la mitad De esa comida Esté echada a perder Porque hay muchas cosas Que no se están consumiendo Y se están ahí Quedando y quedando Y quedando Como las mermeladas Ahora si me despido Porque como les digo Tengo poco tiempo aquí Entonces nos vemos En el próximo video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!